Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo están? Un abrazo de viernes hasta sus casas, a todos los que se empiezan a conectar ahora. Un abrazo con mucho cariño, con mucha fe, con muchas bendiciones hasta sus hogares. A todas las personas que se están cuidando en esta cuarentena, que se están quedando en casita con tantas preocupaciones, con tantos nervios, con tanto de todo lo que significan estos momentos para nuestro país y para el mundo. Un abrazo enorme a las primeras personas que se conectan. Hola Rodrigo, hola Ciro, un beso a María, el Lobo, a todos los que se van conectando. Bueno, me animé a hacer esta transmisión para ir abriendo un poquito mi corazón y contarles lo que han sido estas tres semanas para nosotros, porque creo que si uno abre su corazón y cuenta las cosas que ha vivido, puede ayudar a abrir los ojos a muchas personas, a muchas familias para pasar menos momentos de angustia como los que pasamos nosotros. Un viernes como hoy, hace tres semanas, mi hermanito comienza con fiebre. Entonces nosotros pensamos que era un resfrío o algo así, entonces pensamos que se le iba a pasar con un paracetamol unibuprofeno al mediodía. Llega la noche y en ese momento mi mamá me dice, no, vamos a tener que llevar a Jorjito a la clínica porque no le pasa la fiebre. Se sorprende porque en ese momento le dicen, tenemos que hacerle la prueba para el COVID-19 y ya comienza la alarma y la alerta para nuestra familia. En ese momento les voy a contar todo, con las cosas buenas, malas, fallas y todo, porque creo que hay que corregirlo. Le hacen la prueba en la noche que no es nada agradable porque tienen que colocarte un hisopo que es como así gigante por la nariz. Llega según lo que he visto en gráficas como hasta por acá, es bastante incómodo. Le hacen la prueba a mi hermano y ahí nos dicen, el cenetron no abre, solo hasta la una de la mañana. Entonces se tiene que ir a la casa y tuvo que volver el sábado en la mañana para que le hagan nuevamente la prueba incómoda. Justamente ese sábado nosotros arrancábamos compañeros blancos, nosotros no habíamos tenido contacto con nuestros papás ni con mis hermanos. El día sábado mi hermano ya no tiene fiebre. Entonces yo le digo a mis papás tranquilos, yo he visto que la fiebre no se va cuando tienen el coronavirus, entonces no, no es eso, tranquilos. Yo estaba realmente positiva, como que no, no, no es eso. Esa noche me voy a hacer el inicio de la campaña con Marco, con todo el equipo de voluntarios. Cuando llega el día domingo en la tarde, nos estábamos alistando para partir y en ese momento me llama mi mamá, que no se la entendía de lágrimas. Entonces me dice, nos acaban de llamar del CEDES y que están viniendo a la casa. Y yo le digo, mamá, pero te dijeron si es positivo o negativo. Solo nos dijeron que están viniendo a la casa. Entonces llamé, pregunté si es que estaban yendo a nuestra casa porque mi hermano había dado positivo. En ese momento me dicen sí, su hermano dio positivo. La sensación que uno tiene en ese instante no puede ser otra. Es horrible lo digo, pero uno en su momento solo piensa en la muerte. Solo piensa que tu hermano está infectado, tus padres, que mi papá tiene 67 años, mi mamá tiene más de 55 y tienen ambos hipertensión. Mi hermana, dije yo, que o sea, y si están todos contagiados, están en la misma casa, te imaginas lo peor. Es como que te dijeran que van a meter a, que están metiendo a tu familia en un auto y que en la carretera hay un precipicio. Sentís que podés perder a todos tus seres queridos en cuestión de minutos. Y decís, ¿qué pasó con mi vida? Estaba pensando en mil cosas y en este momento me están diciendo que mi hermano es positivo y que mi familia puede estarlo también. Fue horrible. Ese día fue llorar y llorar y llorar y pensar en lo peor, en todos los peores escenarios. Cuando mis padres se ponen a llorar de nervios, mi hermana encerrada, que normalmente Maribel es la más fuerte del grupo, es como que tiene el carácter más fuerte, más macizo, es como que ella nos sostiene al resto. En ese momento Maribel me dice, yo no puedo hablar con mis padres. Ella estaba llorando en el cuarto, mis padres lloraban. Esto fue a las 2 de la tarde. En todos los nervios a Jorjito le empieza a faltar el aire. Y yo le hablaba por teléfono y yo sentía que él respiraba todo el tiempo así y que no podía hablar bien. Y yo encerrada de mi casa decía, Dios mío, mayor impotencia que estar encerrado y tu familia mal y Jorjito que le falte el aire. También tiemblo de acordarme al contárselo. Esto fue a las 2 de la tarde. La ambulancia para llevarse a Jorge llegó a las 8 de la noche. 8 de la noche. Yo no les puedo explicar lo que son 6 horas. 6 horas de angustia, de miedo, que tus padres estén alterados, nerviosos, que a tu hermano le falte el aire y la ambulancia no llegaba. En ese momento estaba muy enojada, muy molesta, muy frustrada. Con el tiempo logré entender que hay las ganas de los seres humanos que quieren ayudar, pero no hay las condiciones. Porque había una ambulancia que tenía el CEDES destinada para todo el distrito que es de mi barrio, que está entre la pampa de la isla y Cotoca. No había forma de que los recojan primero. 6 horas. Fueron las 6 horas más largas de nuestra vida. Y en ese momento yo decía, Dios mío, hay gente que espera 2 días, 3 días. O sea, no. Yo decía, la gente se muere porque no hay los recursos para ir a atenderlos a tiempo. Porque las pruebas no tardan. Las horas que uno espera que tarden y esas horas ya no dormís tardan días. Cuando la ambulancia llegaba a las 8 de la noche, mi padre más o menos quería matar al planeta. Estaba desesperado, enojado. Ustedes que son papás deben entender esto. Muchos me preguntan cómo se contagió. Esa es la pregunta que se hacen todas las personas, creo, de alguna forma. Eso es lo más extraño porque Jorge iba o a la venta del barrio o una vez que fue al banco. Entonces es como que no sabemos en qué momento fue el contagio. Y ves muchas personas que se protegen con el barbijo, se protegen con el alcohol, con los guantes y también se contagian. Entonces decís, ¿qué pasó? No entendés. Cuando Jorge se lo llevan era la frustración de decir, ¿de aquí a cuándo lo volvemos a ver? Esto no es como cuando te internan y van y te visita tu familia y que ya la internación es fea. Nadie te puede ver. Tenés que estar encerrado en un cuarto sin saber si llueve, sin saber si hay sol, sin saber si hay frío, si hay calor. Recién como al día 7 u 8, Jorgito ya pudo abrir la ventana tres veces al día. Entonces fue muy, muy complicado. Ahí a mi hermana luego le hacen la prueba. Hay una regla que dice que mientras vos no tengas síntomas no te hacen la prueba. Y yo no lo entendía en mi cabeza porque para mí es contacto directo. Mi hermana, mi padre y mi madre. Entonces, si no les hacen la prueba y si se las hacen cuando tienen un síntoma y ya es demasiado tarde, pero a la vez entiendo que no hay los reactivos suficientes y entonces tienen que tomar esa regla. Pero me entienden que lo correcto fuera que te hicieran la prueba si vos sos un contacto directo. Cuando le hacen la prueba a mi hermana, tres días no llegaba el resultado. No durmió nadie, nadie. Empezás a vos mismo crearte síntomas. A mis papás les dolía el pecho. Miren, nos imaginamos de todo. Tres días después, en este tiempo, creamos un grupo de oración con mi familia. Todas las noches a las 10 de la noche oramos juntos a través del teléfono. Y eso nos ayudó a fortalecernos. Cuando a mi hermana le dan el negativo, en ese momento creo que fue la primera vez después de mucho tiempo que sentimos victoria en algo. Dijimos, una, una menos. Una menos en riesgo está salvo. Teníamos que hacerle la prueba a mis papás y tardaban tres, cuatro días. En ese momento tuvimos que usar de nuestros ahorros y pagar la prueba privada, que no es barata. No lo es para nada. Pero entiendo que también las personas que lo hacen gastan mucho en sus equipos, en su gente, en los reactivos. Que hay muchas limitaciones para que traigan las pruebas para el sistema privado. Ahí es donde decís, algún día ahorré y dije voy a ahorrar para algo que pase, algo que suceda. Llegó eso. Tuvimos que gastarnos todos nuestros ahorros haciéndole la prueba a mis padres. Nosotros, aunque no habíamos tenido contacto, Marco y yo no las hicimos. Igual es incómoda la prueba, como se los dije. Pero era la única forma de que la angustia de mis padres de la espera del resultado sea 24 horas y no 48 o 72, porque se lo juro por mi vida. No le deseo a nadie esas horas de espera cuando te hacen la prueba y que te digan que el resultado todavía no está. No dormís, te imaginas mil cosas, tenés pesadillas. Es horrible. De verdad que es muy, muy complicado. Tenés todo ese miedo y mis padres me dicen no, no nos vamos a hacer la prueba hasta que Maribel de negativo. Maribel de negativo ellos deciden hacerse. Les decían, y si nosotros estamos, ¿quién cuida a quién? Jorge está allá, adoptando una nueva familia que eran las enfermeras, los médicos. Entonces era todo muy complicado. Gracias a Dios mis padres dieron de lo negativo, mi hermana también. Y ahí fue como que dijimos, ok, estamos todos en equipo para luchar por mi hermano. Se pasan muchas cosas. Con el teléfono como lo tengo ahora, me la pasé tres semanas. Llamando al laboratorio, llamando al SEDE, llamando a todo el mundo. Sentía que no me contestaban la llamada, me la rechazaban. Como les dije, sentí molestia, pero después con el tiempo llegué a entender. Tuve la voluntad de mucha gente buena del SEDE que nos ayudó, que estuvo al pendiente de nosotros, pero no había forma. Cuando, además de esto les quiero contar algo que me parece importante para que no, para que ustedes no lo hagan y se los digo con mucho cariño. Nosotros vivimos en mi barrio desde que somos niños. Nos hemos criado con la gente en nuestro barrio. Tuvimos el lado bueno de la gente que nos conoce con mucho amor. Yo no les podía hacer llegar víveres a mis padres y yo no quería que ellos salgan ni a la reja. Entonces yo era, ¿cómo hago para que mis padres tengan víveres, para que no les falte la comida? Tuve vecinos tan buenos que nos ayudaron haciendo las compras, que les llevaban una tortita y se la dejaban en la puerta, que si les hacía falta un medicamento, se los dejaban en la puerta, los llamaban, les escribían, oraban con mis padres, oraban con mi hermano en el teléfono. Pero por otro lado, la gente del barrio que yo no conozco y que no puedo entender, discriminó horriblemente a mi familia. Se encargaron de hacer viral por grupos de WhatsApp la información de que mi hermano estaba con el virus. Vos ya tenés que luchar con el virus como para que también tenés que luchar con lo que la gente mala hace. Mi hermano yo le decía, no mire el WhatsApp, no mire, distraete en otra cosa, haz otra cosa, o lee un libro. Mandaban información, a mí me llegaron los WhatsApp, decían, la familia Angus Arza tiene el virus, los padres también lo tienen, y seguro Jorge fue voluntario de pañuelos blancos y ha contagiado a más gente. Mi hermano no fue voluntario, mi hermano no salió, no contagió a más gente, gracias a Dios, ni a su propia familia. Les hicieron una guerra muy sucia por las redes sociales y te digo, si vos sabés de un caso y la familia o la misma persona que tiene el virus no lo ha aceptado, no lo ha hecho público, no lo hagas, porque es demasiado doloroso ya cargar con el virus como para que vos le dejes esa carga a la persona y a la familia. Hay una señora que trabaja con nosotros, que ella nos ayuda con el tema de limpieza. Fueron y le gritaron afuera de su casa a ella y a su hijo, y como no está trabajando, ella en su casa empezó a vender pollito, nadie le quería comprar y le gritaban de que nadie la quería ver porque tenía el virus seguramente por haber trabajado en mi casa. O sea, yo no podía entender la maldad. Llegué a creer, a dejar de creer en la bondad de la gente. En ese momento, cegada, y mis padres igual, mi mamá lloraba mucho, mi madre había que me decía, está atenta tu hermano, yo voy a pagar el celular hoy. Pero gracias a Dios, versus esa gente mala y dañina, que no entiende que nadie está libre de pasar por esto, hubo la gente buena, como les digo, mis buenos vecinos que hicieron que mis padres estén tranquilos, oraban, nos ayudaban, hicieron que mientras yo no pueda llegar a ellos, les lleguen los víveres, no les falte nada. Agradecer mucho a mi colega, aprovecho de hacerlo, Daniel Dueñas y a su esposa, que ellos son vecinos nuestros, todo el tiempo yo les mandaba atrás de ellos cositas a mis padres. Decimos gente muy buena, muy noble, y se las agradezco de corazón. Cuando Jorge ya empieza a sentirse mejor, nos dicen hay que hacerle la prueba, es el día 13 de internación, para ver si da negativo. Esto fue el martes de la semana pasada. Martes, miércoles, jueves, viernes. No le pidan a una familia que tenga cuatro días de paciencia cuando le hacen una prueba. A Jorge se le empezó a subir la presión, él nunca había tenido presión alta, se le subió la presión a 150. Empezó a tener dolores de cuerpo. ¿Tú saben de qué era? Nervio. Él ya estaba asintomático con el virus porque todas las crisis, la tos seca, la falta de oxígeno, todo eso, gracias a Dios, se lo trataron en el hospital, a quien agradezco muchísimo que por el seguro de mi papá, el seguro universitario en la clínica Niños Jesús 2, trataron como un hijo a mi bebé en todos los momentos. Al doctor Vargas aprovecho de hacerle un agradecimiento especial. No llegaba la prueba cuatro días. Yo me puse a leer en internet y decía que una prueba no podía estar más de 72 horas en un laboratorio. Yo llamaba al senetro y me decían, llame a tal número. Llamaba ese número y era una persona del CES y me decían, niña, nosotros no hacemos el procesamiento, hacemos la prueba, pero va al senetro. Yo le llamo al senetro y le digo, por favor, díganme algo, díganme, están procesando la prueba, la perdimos la prueba, la prueba no, díganme algo. No pueden tener una familia así. Me dicen, no, no podemos dar respuesta y me colgaban el teléfono. En medio de esta crisis en la que vos no dormiste, cuelgan el teléfono. Era una angustia asquerosa, horrible. Le dije, ¿en qué país vivimos? O sea, no entendía nada. En ese momento hablé con el doctor Urenda, que todavía estaba vigente en las calles, que ahora le mando un abrazo enorme y le agradezco por toda la ayuda que me dio. Y él sentía la misma frustración que yo, porque me decía, no puede ser que no haya la prueba. Sábado, quinto día. Y ahí yo dije, esa prueba no sirve. Esa prueba no sirve y no nos dicen nada. Me informan que la prueba de Jorge se había perdido. Yo digo, en estas épocas de crisis se puede perder una prueba. Una prueba cuesta tanto que haya reactivos. Hay lugares del país donde ni siquiera hay reactivos y pierden una prueba. Y yo decía, no puede ser, no puedo entender que pase esto. Pierden la prueba. Y yo le digo, ok, denle solución. Sí, pero nosotros no nos encargamos. Tiene que ver el CD. Yo le mando a pedir que remedien el error y que por favor nos den otra prueba para Jorge. Ok. Me entero, me dice, Jorge, hay una paciente, una señora, que paz descanse, la señora Erika, estaba en el cuarto al lado de Jorge. A la señora también le perdieron la prueba. Y cuando se la pierden, luego le dicen a la familia que dio negativo. A esta señora la sacan de la sala de COVID para evitar que ella se contagie y la llevan a una sala de terapia intermedia hasta luego llegar intensiva, pero no para pacientes con COVID. Esta señora pierde la vida y el médico que atendía a Jorgito, como atendía ella, las enfermeras, el personal de limpieza, todos ellos los mandan a cuarentena. Y ahí digo, este mínimo error ya frustra a la familia de esta señora, ya frustra a todo el personal que arriesgó su vida y que hoy está en cuarentena pidiéndole a Dios no estar infectado. Mi hermano decía, yo pudiera estar fuera y esta cama la podría estar ocupando alguien que realmente lo necesite. Y esta señora estaba en el cuarto al lado mío y perdieron su prueba como la mía también. Y ¿qué pasa? ¿Me entienden? Finalmente conseguimos que le hagan la prueba, Jorge. El día lunes dio negativo. Tuvimos otra vez quedándonos con ahorro cero pagar una prueba privada para intentar que nos las den en 24 horas. Al final nos las dieron en 72. Gracias a Dios que todos los días nos escuchó en nuestras oraciones. Él está en la casa ahora. Igual está aislado por 14 días más sin abrazo, sin contacto físico. Puede estar cerca de mis padres hasta metro y medio con barbijo dentro de casa, pero él está bien y él se convirtió en el primer guerrero que venció el virus dentro de la clínica. Pero, ¿ustedes saben con esa sensación que uno se queda? Yo le decía a Jorgito, cuando vos entraste eran 10 casos al día. Él no miraba noticias al igual que yo porque yo solo quería mirar los videos de la gente que salió del virus y sobrevivió. No quería mirar nada negativo porque cuando ya vos ves las noticias y dicen, hoy hay 15 casos y vos sabés que uno de esos 15 es un familiar tuyo, listo, el mundo se te acaba. El mundo en ese momento sentís que se te acaba y que te vas a quedar solo y que vas a perder a todos tus seres queridos. No sentís menos que eso del terror. Pero hoy gracias a Dios que nos bendijo, nos cuidó y escuchó nuestras oraciones. Mi hermano está en casa, pero siento que salió a la calle en el peor momento de nuestro país, en el peor momento. Y yo sé que cada día van a salir más pruebas de que vas a ver las noticias y vas a ver 150 casos, 160 casos. ¿Saben por qué? Porque no habían los reactivos, porque no se hicieron las pruebas cuando se tenían que hacer. Hay gente que sigue esperando saber si tienen el virus o gente que podría ser dada de alta para que su cama se la den a otra persona y no hay los reactivos. Yo no entiendo, como les digo, recién he vuelto a ver noticias, ni siquiera sé si los reactivos por qué no los traen, por qué no los venden afuera. Entiendo que a Bolivia lo dejan a un lado por la cantidad poblacional y de ampliaridad a otros, no sé. Pero no hay las pruebas que se necesitan. Por más que hay ganas de las enfermeras, de los médicos, del Sénitro, del CEDES, de la gobernación, del gobierno, de todo mundo, si querés, no alcanzan las ganas en este momento para luchar. Nosotros hemos pasado días horribles que no se los dedico a nadie y ahora estoy más atemorizada y más traumada que nunca. Siento que la calle es mi enemiga y me da miedo pensar que en cualquier momento me puedo enterar de otro contagio, de otra familia. Mis velitas siguen ardiendo para orar por todos ustedes, por sus familias. Pero les digo algo, tienen que quedarse en casa porque en este momento ni la salud pública ni la salud privada, nadie tiene lo suficiente para luchar. Esto nos agarró desprevenido a todos. Yo leí hace unos días que hay sueldos que no han sido pagados de personal. Oigan, yo ayer cuando salía del hospital, por primera vez pude ver de lejos a algunas de las enfermeras de mi hermano y a los doctores también de lejos, con lánimas y los ojos, les dije gracias de corazón. Yo no me quiero imaginar el terror que es para ellos salir de su casa, disfrazarse como lo tienen que hacer para protegerse, ponerse esas máscaras tan dolorosas, cuidar con amor pese a que tenés miedo a las personas infectadas y volver a tu casa y no poder abrazar a tus hijos, tener el miedo de llevar el virus a tus padres que son de la tercera edad. Es terrible lo que estamos pasando y Bolivia no está lista para esto. Como ciudadanos, lo único que nos queda es quedarnos en casa. Y ayer escuchaba, cuando Jorito subía la ambulancia para llegar a mi casa, que el guardia le decía, felicidades Jorjito, lo lograste porque Dios es fiel. Y me quedo con esa frase, Dios es fiel y nos escucha y nos cuida. Pero en este momento ya no hay forma de que una prueba salga en 24 horas. Vas a tener que vivir la angustia de que 3, 4, 5 días después te digan si sos positivo o negativo. Si es que tu prueba sale, si es que tu prueba aparece o si es que hay los reactivos. O si es que no vivís en ciudades como el Beni, como Tarija, que he visto que tienen que ir por tierra a las pruebas, que tardan un montón en llegar, que no hay los reactivos, que no hay los hospitales suficientes. Como todo el sistema, creo yo, hace muchos años está podrido, porque nuestro sistema de salud está podrido hace años, porque vive de las ganas de la gente que quiere ayudar y salvar vidas, pero no tienen las herramientas suficientes. El otro día alguien me escribió y me decía, yo preguntaba cómo podemos desinfectar los barbijos para reutilizar. Y me decían que en los centros de salud mucha gente tiene que ponerlo en agua hervida, colgarlos al sol, bañarlos en alcohol, porque les dan un barbijo a la semana. A nuestro personal médico, a nuestros héroes de primera línea, a nuestros policías que están en la calle. O sea, tenerles respeto, tenerles amor, tenerles consideración y quédate en casa si podés, por favor, porque esto es muy complicado. Ahora no valen, yo les digo, yo soy muy ahorrativa, ahorré siempre para que cualquier cosa que le falte a mi familia pueda estar. Quedamos, Marco y yo, ahorro menos cero, porque tuvimos que, pese a que ahorita tenía seguro, gastas en muchas cosas. Entonces, no hay plata que alcance, no hay clínicas que alcancen, no hay respiradores que alcancen, solo hay ganas y amor y fe. Y es de lo que nos tenemos que aferrar ahora. Les pido de corazón, cuídense mucho, quédense en sus casas. Si no tienen una emergencia para salir, no salgan, porque no estamos listos para esto. Y puede que tengas un síntoma y vos creas que vas a llamar y en ese momento van a ir a verte y hacerte la prueba, pues no, no hay las pruebas, no hay las formas. Entonces, van a tardar días. Y si vos realmente sos positivo, podrías no recibir tu tratamiento a tiempo porque no hay las condiciones en el país. Entonces, ahora esta batalla es de los guerreros y de esos guerreros que se quedan en casa. Es muy complicado, pero yo le agradezco a Dios. Y les digo, mis velitas, me acabé más de seis velas. Si les mostraré, tengo un montón de velas que me las acabé en estos días. Pero van a seguir encendidas por ustedes. Si desde mi lugar puedo ayudarlos en algo, porque me consta que la ayuda psicológica es imprescindible en estos momentos para la familia. Hoy yo puedo sonreír, puedo dormir, al fin, porque mi hermano está en la casa. Pero mientras sepa que mi familia, mis seres queridos, y ustedes están haciendo un esfuerzo por quedarse en sus casas, no les den a sus familias esta angustia que se vive en estos tiempos. Cuídense, órenle a Dios todos los días, órenle a Dios todos los días. Si te toca salir a corar tu bono o demás, y vos ves a un policía, ves a un médico a la distancia, decirle gracias y orá por él, orá por él porque está arriesgando su vida por vos, por mí, por toda nuestra familia. Cuídense mucho. Deseo que Dios nos dé sabiduría, que le dé sabiduría a la gente que manda en este país para que no se muera gente por negligencia, para que no se muera gente porque no le hicieron la prueba a tiempo, para que no se muera gente porque no hay las pruebas para hacerle, porque no hay un respirador, porque no hay una ambulancia que llegue a auxiliarla a tiempo. Eso es inevitable, lastimosamente. Es muy doloroso. Pero yo sé que si nos cuidamos los unos a los otros vamos a poder salir de este momento tan difícil. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Gracias por sus mensajes. Gracias por el apoyo de mi familia. Hoy es un día de gloria para nosotros porque el bebé está en casa, pero salió cuando la guerra está más dura en las calles. Para todos ustedes, para todos nosotros. Entonces, cuídense, por favor. Cuídense a los suyos. Esto no es un chiste. Esto no es broma. Esto no es una exageración. Creo que en la tele ni siquiera nuestros colegas periodistas alcanzan a mostrar toda la gravedad de lo que se vive. Y hay gente que si no muere por coronavirus va a morir por hambre. Entonces, si a vos te dores una bolsita de harina y una bolsita de arroz, déjásela en la puerta a esa persona que puede estar necesitándolo. Pero ahora nos toca ayudarnos entre nosotros hasta que las cosas en el país lleguen a estar medianamente estables. Los quiero mucho. Van a estar en mis oraciones. Gracias por orar ustedes también por nosotros. Dios me los cuide y que pronto volvamos a vernos y abrazarnos y sean mejores noticias. Me dando besos, cariño. Gracias por permitirme abrirles mi corazón. Creo que me hacía falta hacerlo después de tantas semanas de silencio donde tuve que ocultar esto para poder proteger a mi familia. Un besito. Los amo mucho. El Señor me los cuide.